Residencia de los Maldini. Buenas tardes. ¡No! ¡No puede ser! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Peter? ¿Te pedí una copa de coñac? No, madame. Pero después de lo que le voy a contar, la va a necesitar, madame. ¡Por Dios, Peter! Dime qué ha pasado. ¡Isabela! Estoy en mi hora de meditación y detesto que me interrumpan. Ha ocurrido una tragedia. Fernandita ha sufrido un accidente. ¡No! ¡Doctor! Mi nieta ha sido internada en emergencia, sufrió un accidente Fernanda de las Casas Sí, la señorita Fernanda de las Casas ¿Está viva, doctor? ¿Está viva? Tranquila, mamá, tranquila Su hija sufrió un fuerte golpe en la cabeza producto de un accidente automovilístico ¿Y cómo va a quedar? ¿Ciega? ¿Sorda? ¿Muda? Por favor, deja hablar al médico Papá, 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 ven Doctor, ¿cómo está mi hija? Como le decía la señora Su hija sufrió un fuerte golpe en la cabeza producto de un accidente automovilístico En este momento está inconsciente ¿Inconsciente? ¿En qué estado está, doctor? Yo soy una mujer fuerte Tengo derecho a saber toda la verdad El pronóstico es reservado, señora Después de un severo golpe en el cerebro, cualquier cosa puede pasar Puede que en un par de horas reaccione como si nada o... ¿O qué? O puede quedar con algún tipo de lesión Mamá, por favor Es demasiado temprano para dar algún tipo de diagnóstico Lo que le puedo decir es que la señorita debe permanecer en observación Y esperar a que reaccione positivamente ¿Podemos ir a verla, doctor? Claro que sí Vengan conmigo Sí, vamos Vamos Perdón Solo los padres, por favor Solo los padres En estos momentos Quisiera ser la mujer más devota de la tierra para rezar por mi nieta Nada malo le va a pasar a Fernanda, Nola Dios lo escuche, joven Nicolás Pero Fernandita no estaba sola en el auto Estaba Mateo y mía con ella Sí, estaba el joven Nabocrud Digo, el joven Mateo ¿Por qué tienen que pasar estas cosas? ¿Por qué? Ay, no, no Fernandita, hijita ¿Por qué Dios permitió que te pase esto? Gordito, ¿por qué? Fernanda Hijita Tu papi y tu mami están acá, mi amor, ¿sí? Y te juro que no vamos a permitir que nada malo te pase No lo vamos a permitir